Yo salí de Santo Laguna, cinco años en Santo Laguna, entonces le voy a Santo Laguna, pero yo no tenía ningún problema en venir, yo no decía, bueno, Chivas también, desde chico se escucha a Chivas, entonces tiene muchos años escuchándose de los equipos más grandes de México, y claro que no le iba a decir que no. Apodo de las Super Chivas 2.0, las Chigalácticas que también se ha hablado, ¿qué piensas de eso, Uriel? Bueno, pues la verdad que yo pienso que eso nos debe dar un plus, nos debe dar motivación para creérnoslo a nosotros mismos y decir, bueno, tenemos calidad para, y puros mexicanos, tenemos la calidad para pelear a los extranjeros que cuestan un dineral, y muchas veces te das cuenta de que tú también puedes valer eso y mucho más, entonces tenemos la calidad, tenemos la capacidad de competirle a cualquier equipo. ¿Él te convenció de venir? No, no llegué a hablar con él, pero la trayectoria que tiene en el fútbol mexicano es importante, y la verdad que me gustó también de la manera en que, cómo cerraron el torneo, excelente, y la verdad que yo estaba contentísimo de venir a sumar al equipo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿No lo trajo Peláez? ¿No? ¿No lo trajo Peláez? ¿Quién lo trajo? ¿Qué tiene eso de malo? Uy, Tena, Miami, Carlitos, ya conecté todo. ¿Es su opinión o es información? Esto es una interpretación. Lo que tú estás diciendo. Exacto, es una interpretación. Eso es lo que tú crees. Bueno, acaba de decir que no lo trajo Peláez. No, está bien, eso es su pregunta. ¿Quién lo trajo? Eso es un hecho. ¿A Mauri? Eso es un hecho. A ver, ¿qué podemos interpretar? Tena, Tena, Miami, eso puede interpretar. Es una vía de investigación viable. Está bien. Es una vía de investigación viable. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Qué tan relevante es eso? Pues no es un jugador de calidad. ¿Cómo no? ¿Qué tiene que ver que sea calidad o no? ¿Para qué está Peláez? ¿Qué tiene que ver? Respóndeme, ¿para qué está Peláez? Para contratar futbolistas. ¿Y entonces no lo contrató él o qué? Para armar a un buen grupo. Entonces no lo trajo él. Pues Peláez llegó después. Se lo impusieron. Llegó desde antes. Sergio llegó a mediados del calendario. Se fue de Cruz Azul y estaba ya al mes trabajando. ¿Qué tiene que ver? O sea, Peláez, el director deportivo, no trae Antuna, no trae Antuna, se lo puso untadito. Ya le pusieron ahí el dedo, papá, ¿o qué? Tú que siempre quieres ver cosas negativas en el Guadalajara, ahora buscas algo negativo en la llegada de Antuna. A ver, tú dime una cosa. En su manera de comunicarse el lenguaje corporal, ¿te evidencia liderazgo? Esa es otra plática. No, 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 respóndeme. Por eso, ahí voy. Respóndeme. Entonces. Tú lo ves hablar, lo ves en su comportamiento, su lenguaje corporal. ¿Es un líder? ¿Es una estrella? ¿Es un caballo? ¿Cómo? No, a mí Antuna no me transmite mucho a la hora de escucharlo hablar, pero agradezco que sea honesto. De hecho, me parece que su honestidad va de la mano con su inmadurez. Decir que él es de Torreón y que es de la Comarca y que es de la Laguna, ya lo sabemos. Decir, yo le voy al Santos Laguna. Perdón, no mataste a Oribe Peralta y te burlabas cuando Oribe Peralta dijo lo mismo. Cuando llegó en América, sé congruente. Cuando Oribe Peralta llegó a la América, dijo, yo le voy al Santos. Y lo sabemos. Ajá, y no te burlabas y manabas de eso. Por eso no me gusta lo de Antuna llegando a Chivas. Ah, ok. Por eso no me gusta. O sea, lo repruebas también. De hecho, me parece que es demasiado honesto, pero producto de su inmadurez. Es un chamaco, es un joven que todavía no está consciente de que hay personas con... ¿Qué han de pensar los ingleses? ¿Qué han de pensar los jóvenes ingleses cuando él pertenece al City y está? No. Del presupuesto del City lo compran y no está en el City. ¿Qué han de pensar los jóvenes ingleses? Hasta donde sé, lo contrataron como futbolista, ¿verdad? No como orador, no como motivador. Sí, perdón. No, 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 no. Porque en todo el discurso que se aventaron, jamás ni tú ni tú hablaron de sus cualidades futbolísticas, de sus condiciones, de sus virtudes, de los seis goles que llevan once partidos con selección. O sea, me vinieron acá a hacer pedazos, Antuna, porque no habla bien. ¿Contra quiénes ha anotado? Ahora, yo ya te escuché. ¿Contra quiénes? Los dos lo hicieron pedazos, los dos hicieron pedazos porque no habla bien, que es parte de... A ver, Alberto. Déjame hablar, yo ya te escuché. Ni a ti te inspiras confianza porque nos lo dijiste en el corte. Yo ya... Por eso. Ni a ti te inspiras confianza. ¿Te dejas hablar? En el corte nos dijiste. Te dejas hablar. Te inspiras confianza. Lo hicieron pedazos, pero jamás hablaron de sus condiciones, de sus virtudes, de sus características, del regate, de la velocidad, de la conducción a velocidad, de la habilidad que tiene para meter centros. O sea, ¿lo van a juzgar como orador? No, no declara bien. Y yo te lo dije, y yo te lo dije mientras... No declara bien. Tiene él y todos los futbolistas tomar cursos, tomar cursos para saber dar. Adalberto. Para saber declarar. Pero no lo contrataron para ser un orador, no lo contrataron para dar discursos emotivos. Lo contrataron como futbolista. Les pido a los dos que cuando vuelvan a hablar de un futbolista de Chivas o de cualquier otro equipo, hablen de las características en la cancha, ¿eh? Respóndeme una pregunta. Respóndeme una pregunta. Hasta dos. Es mejor, hasta dos, perfecto. Y te voy a hacer tres. No, te dije dos. ¿Es mejor que Pizarro? No. No, perfecto. ¿Es mejor que el Chucky Lozano? No. No, perfecto, gracias. ¿Qué tiene que ver eso? No es tan bueno el muchacho. Hoy puedes traer a Pizarro o al Chucky. ¿Va a hacer la figura? Hoy puede Chivas traer a Pizarro o al Chucky. Ah, entonces, pero a Pizarro lo tenía. Tuna, a Pizarro lo tenía. Ya sabemos qué pasó. Ya sabemos qué pasó.